Muy buenas tardes, los saludo con gusto desde una muy soleada tarde aquí en la cantera, en donde las Pumas están listas para recibir a las cholas. Ambas escuadras quieren iniciar... ...queña familiar de Angélica Vázquez, que es la segunda guardameta de los Pumas, que le veíamos ahí en el fondo de la banca junto a Tere Campos, la entrenadora de guardametas del equipo de Universidad. Preciso el dato de cuál es la formación que presenta hoy Carla Rossi. Ahora, después de esta, porque viene Pumas... Atención, puede ser el primero, intentaba ahí filtrar... 27 goles que hizo con el América por dos temporadas, fue la líder en recuperación este dejo. Porque viene otra oportunidad, ¡uy! ¡Se sale y al final se queda con el balón, pero cómo se mete Daniela García! Ella y Villeda, Maprigat y Villeda estuvieron trabajando con la Sub-20 la última semana con Mónica Vergara, gran talento tiene Maprigat. ¡Qué buen balón para Edna Santavaría! Se va abriendo ligeramente, pero va a llegar la marca, buen recorte de Edna, le quedó a la zurda, Edna y otra vez en el fondo. Itzel González es ya la figura del partido. A mí me parece que Itzel es difícil vulnerarla por arriba, se antojaba también el tiro por abajo, es un gran recorte, el pase al espacio, lo explota muy bien ahí Santa María. Atención que viene Universidad, se acomodó para sacar el servicio. Allá va la pelota, primer poste, Estefanía la busca, sale Itzel. Cayeron dos, tres, cuatro. Hay una infracción en favor de Xolozara. Sí, pero por fin buscaron a Jacqueline García, ¿no? Habían olvidado ese lado izquierdo y García tiene... Oportunidad para Universidad, tiro libre por esta banda. Allá va el tiro centro, primer poste, pasa la pelota. Y ahí con el problema para la guardameta que no tiene una... Bueno, aquí está Máprigad, entrega la pelota, la va a comprometer. Intenta acariciar ahí el equipo de Pumas, va a tener una muy buena oportunidad. Aquí viene Jardón, el tiro... De las Pumas, en una jugada que pierde el equipo de Tijuana. La pegada la compromete, dos toques muy afortunados, principal. Aquí vienen con Jackie García, se va a meter al área con la derecha. La tiene Santa María, Taquito, se lo adivinan, viene el tiro. Lo tiene Itzel González. Y puede salir el equipo de Xolos, pero no, Palito ya se interpone en la jugada a profundidad. Aquí viene Kass, duda el equipo universitario. Abusadas, la tiene Kass Cuevas. No la tiene nadie. No la dan para ella, ya se ahogó un poquito Inguis Hernández. Aquí viene el tiro. Bien, se queda con él. Ya se metió en el centro Kass Cuevas. Bien el desborde, ahí hay una falta. A mí me parece falta, juegue, dice. Ahora se la lleva con la mano Diego Kass, quien remata. ¡Se salgan las plumas! ¡No entra, no entra, no entra! O sea, el que se hable con hombre no quiere decir que va a llegar a atropellarla con todo. La pelota estaba enfrente. Pero hubo justicia divina, Kass Cuevas. Un buen toque de primera, va a ir hacia el lado izquierdo con García. El desborde se da. ¡Penalty! ¡Atención, oportunidad para el 2 por 0! Aquí viene Santa María. ¡Preparen, apunten el tiro! ¡Adentro! ¡Rol! ¡De las Pumas! Y no ver tu referente de marco. Edna Fabiola, Santa María con el balón. Se va a meter al área, superfíjala el gatillo. Aquí viene de Neva Cajigas. Aparece por ahí García en el área. Vamos a ver si van con ella. No, la pelota demasiado alta. ¡Terminó el partido! ¡Jornada número uno para las Pumas y se llevan!